...de la llegada de César Farías. Hace minutos nada más, arribó hasta el aeropuerto del Alto y ya se confirma, estará presente en el partido de esta noche, Frente Nacional Potosí, en el Rafael Mendoza. Mira. El técnico venezolano César Farías llegó a la ciudad de La Paz. El estratega no ocultó su alegría de retomar nuevamente las riendas del plantel atigrado. Donde lo tratan a uno bien, a donde lo cojan a uno bien, siempre está agradecido. Pero este es un país que, repito, que tiene unas bondades increíbles, que su primera actividad social para mí es el fútbol, su primer deporte, el deporte nacional, el fútbol, su segundo también. La tradición futbolística pasa de los 100 años. Como alguien diría, del aeropuerto al trabajo, esta noche el técnico llanero dirigirá el partido que diestro en el jugador ante Nacional Potosí. Y al que le gusta su trabajo y al que le gusta lo que emprende, también es unas vacaciones. Yo estoy siempre de vacaciones, viajo a todos lados con el fútbol, entro a la cancha, lo disfruto, vivo con adrenalina. Eso me mantengo ocupado y eso me mantiene fuerte.